...bueno pues soy Eduardo Gómez Queriz, Eduardo Queriz artísticamente... ...y traigo, hemos presentado a través del programa Planea... ...esta exposición de coordenadas subvertidas... ...y básicamente son recorridos, mapas de recorridos... ...desde Chipián a Cádiz y distintos lugares en lo que está... ...y aquí en este taller lo que vamos a intentar... ...es dar una clase, una visita guiada... ...y después enseñarle a los alumnos... ...vamos a hacer una primera parte con una proyección... ...explicándoles el proceso de trabajo... ...y después una segunda parte en la sala... ...y explicarle un poco cómo se ha ido desarrollando este proyecto". ...eslablez con lo que ha estado desarrollando este proyecto... ...y aquí en del año... ...el centro posible esfuerzo... ...y aquí... ...y aquí... ...eslablez con lo que está pasando... ...y aquí...